La puerta 2 de la basílica, señora Maribel Ramos Flores de Atlixco, le busca a su esposo Jorge Alberto Jiménez y le espera en la puerta 2 de la basílica. José Barbosa Reyes, de Cina Cantefe, de Guadalajara, Puebla, Augusta Juan Ramón Cruz y le espera en el pino navideño que se encuentra en el atrio de la basílica. Gracias por ver el video.